así es ella ha ido yo diría a todas las galas oa casi todas las galas del festival de la canción de viña del mar en nuestra amiga mary rose magui una de las mujeres una de las pocas mujeres que quedan en cine con glamour yo diría que hay dos o tres nomás que mary rose esta vieja que está acá al lado mío y puede andar dando vuelta otra por ahí pero de glamour glamour y yo diría que la mary rose es algo es cuestión de edad 89 así es algo uno habrá aprendido o no pero te acuerdas de los julitas que era tan amiga tuya te quería tanto mary rose cuál es el secreto para mantenerse así porque porque yo cada vez que la veo ella siempre está estupenda siempre estaría nunca la escuchado quejarse enfermedad siempre de buen humor siempre optimista una sonrisa ese es el secreto mira en parte yo diría que sí además que hay otra cosa pues chiquilla preciosa porque yo quiero recalcar lo que se dijo al inicio que yo soy muy amiga de estas dos señoras amiga y admiradora porque yo han tenido momentos complicados y hablando de la televisión exclusivamente yo siempre estado al lado de las dos porque son realmente personas preparadas muy profesionales encantadoras y regia yo tengo una anécdota hoy es la mejor invitada que hemos tenido yo tengo a mí me contaron una anécdota de ustedes dos y quiero quiero que me digan si es cierto o no ya tú invitaste pata a la casa a a nelson saber ya mary rose mary rose va a su fondo a cura cabí llega el fondo señores parcela usted es un chico y la pata la recibe y la pata era era otra patricia como muy fruncida cero como que como que estaba muy incómoda en un momento tú le dijiste que la socialité cura cabía ha llegado a la casa de la pata montonado yo creo que es verdad que la pata dice mire señora usted me va a perdonar pero yo hablo aquí a pura chucha tal cual ahora yo iba con nelson nelson conocía mucho mucho la pata muy a menudo y estaba acostumbrado a esto y a mí fíjate esa palabra que me cuesta un poco decirla pero chuchada es simpática así que si todos hemos dicho lo mismo en el fondo uno puede yo creo que lo importante en esto y lo digo en serio patricia por querer tú la etcétera etcétera depende donde como y al frente de gente yo me río mucho esta mujer encantadora ayer nos acordábamos en la casa porque y cuesta un poco y tú sabes cuál es mi problema que yo soy buena mal ganabato y tengo que controlarme pero el acogedora en tu casa con los gatos te acuerdas cuando te llevamos los gatos claro y llegamos a ver una gata yo ya tenía 40 guaguas y partimos con las 40 guaguas de a poco en paquetes claro y llegó la mar y rose y además que un amigo mío marido de una gran amiga mía que es un caballero que ni te lo digo nada o sea no dice popó o sea lo invitaste para que conversara con la mary rose somos muy amigos entonces voy a contar un secreto y yo voy a contar una anécdota que bueno y viene entonces yo de chuta hay que controlarse porque está la mary rose está sergio así que mary rose no sabes lo agradable que mi casa mary rose es tu casa mary rose así hablas tú sergio en tu juro a sergio que mami es un honor sergio que ustedes estén aquí yo empecé a agotar como hago la hora ya que se ha agotado el tiro y ya como tanto sentado matrimonio matrimonio no era matrimonio era un cumpleaños mío allá resultado le digo saben que les quiero decir algo así pero así les quiero decir algo ya estoy cansada de hablar así y a mí me gusta hablar a chucha si no les gusta la cuestión mala suel que es un escoba todo el mundo riendo estábamos felices claro y yo en el camarín mary rose te acuerdas que eso pasó yo en el camarín puse un letrero y puse y puse tal cual porque resulta que nosotros no tenemos pozo agua potable agua potable ni tenemos alcantarillado tenemos drenaje por lo tanto evitamos los papeles dentro de la taza del baño para que no pasen desgracias entonces por favor le puse y tenemos agua de pozo tenemos que tener cuidado y cuidar el agua ok y puse un letrero en el baño en el baño en el baño en el baño cuando te abren la puerta del baño y te sientas ahí está el letrero y decía señoras y señores por favor tengan la amabilidad en este sector de curacaví no haya alcantarillado no bote el papel al excusado y como tampoco existe agua potable por favor tenga la movilidad cuide el agua y abajo pues una flechita gracias una flechita si no entendió de vuelta a la obra no entendiste en la hueá pero no tengo pozo saco de que no tengo esto tonto chapo toda la gente que entrase moría la risa y la berri ross está sentado en serio con la patria bombada y yo escucho que sergio le dice a la berri ross pero el ross por casualidad usted leyó el letrerito si lo ley es que yo le vi las caras que yo me imagino a ella acepta que lo diste vuelta también porque no todo 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 el papel de escrita pero lo encontré genial que se reía si uno tiene que reírse estas cosas no no puede estar en la vida entera seria hay que mezclar las dos cosas estamos además en un fondo ya dice que parcela yo digo que es punto gran y tiene una una colina de carpa es precioso precioso los árboles lindos la comida exquisita que le habías preparado todo sí bueno sí claro bueno si uno lo pasa bien porque no había quedado hasta el día siguiente porque además vi que había muchos dormitorios está correcto claro ahora tu marido para qué decir yo estaba oyendo la hace cinco minutos atrás cuando tú decías que hoy día muy temprano te había levantado y había salido a hacer cosas la raquel cayó en preguntarte muchas cosas o algo parecido y tú dijiste miles de cosas que tengo que hacer todos los días entonces es así o sea lo que pasa que tu marido está pocas horas contigo está pocas horas menos mal porque yo creo que eso además nos ha encantado ahora que es de sergio que dice que el sergio que hay que hablar un poco fuerte el sergio que dice que el invitado de esa casa ese día que es de sergio que me estoy viendo siempre los vemos yo hay un patrimonio al que quiero mucho a los dos a los dos a los dos o sea éramos los dos pero quién es sergio que no sé yo no sé yo garcía abogado a un abogado es un hombre especialista en varias baterías extraordinarias yo me entretuve mucho me pareció que me lo tenía como 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 para conversar con él es que yo no estuve invitados a ella especiales para que no para que todo el mundo para que todo el mundo tuviera una pregunta que no tiene nada que ver con esto